Hola Napoleón, hoy es 18 de julio. Desde el año 2010, cada 18 de julio se debe celebrar el Día Internacional de Nelson Mandela. Pues bien, en el año 1987, siendo rector magnífico de la Universidad de Caraobo, el profesor Gustavo Hidalgo, se decidió por unanimidad de todos los consejeros universitarios, atendiendo una propuesta o solicitud de la Asamblea de Facultad de Ciencias de la Educación, otorgarle el doctorado honoris causa en educación a Nelson Mandela. En noviembre del año 1987 se celebró el Consejo Universitario y se aprobó. En el año 1988 vino una representación del Congreso de Sudáfrica a recibir el diploma en nombre de Nelson Mandela. Y en el año 1991, cuando Nelson Mandela recupera la libertad, vino en agradecimiento a la primera ciudad que visitó fue Valencia, a la Universidad de Caraobo para recibir personalmente el título de doctor honoris causa. Y ustedes saben por qué. Porque la Universidad de Caraobo fue la primera universidad en el mundo en otorgarle, aún estando en prisión, el doctorado honoris causa a Nelson Mandela. Esa es la universidad que nosotros apostamos. Esa es la universidad que siempre eleva la voz por las causas justas. Esa es la universidad plural. Esa es la universidad que hoy quieren silenciar, pero los universitarios jamás nos vencerán esas sombras que quieren callarla, que quieren oprimirla, que quieren arrodillarla. Pues no. Así como se ha hecho con Nelson Mandela, así como elevó la voz en el año 1928 la Universidad Venezolana, o cuando elevó la voz en el año 1958, esa misma universidad, aunque esté un poco disminuida o silente en estos momentos, será la que seguirá elevando la voz por las libertades venezolanas. Apretado abrazo, Napoleón. Apretado abrazo para todos ustedes. Que viva Nelson Mandela. Que viva la libertad.